En menos de 24 horas de registro un segundo avionazo en Tamaulipas, en esta ocasión en el municipio de San Fernando. El coordinador estatal de protección civil, Pedro Granado Ramírez, indicó que el hecho ocurrió a las 11 y media horas. Se trata de una avioneta que cayó en el rancho El Saos en el ejido Loma Prieta. Te puede interesar. Video, momento exacto donde trailera provoca muertes en la México-Toluca. Este segundo avionazo ocurrió en el kilómetro 162 de la carretera Victoria-Matamoros, a escasos 5.5 kilómetros de la cabecera municipal. De manera preliminar se habla de dos personas fallecidas, en esa tragedia aérea ocurrida a unos 365 kilómetros de Tampico. Este hecho ocurre a menos de 24 horas del avionazo registrado en Altamira, en la zona sur de Tamaulipas, donde un avioneta Cessna al tratar de aterrizar en la carretera Puerto Industrial, Aldama impactó a dos jóvenes que viajaban a bordo de una moto, quienes murieron en el sitio. ¡Gracias!